en el interior de las viviendas. Las obras saldrán a licitación con carácter de urgencia para que las mejoras puedan ejecutarse antes del verano. Nos vamos hasta Narón porque el Gobierno local ha aprobado la modificación del plan de urbanismo en el entorno de la cementera ubicada en el polígono del río del Pozo. El bloque nacionalista gálego denuncia que se trata de una actuación de espaldas a la ciudadanía y en la que se han desestimado más de 700 alegaciones presentadas sobre todo por los vecinos. En la Comisión de Obras, Urbanismo y Servicios de Narón se dictaminó favorable la modificación puntual del peixón en el entorno de la cementera de Castro, algo a lo que se opusieron los miembros del bloque nacionalista galego. Desde el bloque recuerdan que el Tribunal Superior de Justiza de Galiza ha dado la razón a los vecinos de Castro con una sentencia que declara ilegal el plan de sectorización por el que el Consejo autorizó el emplazamiento de la empresa, sentencia hoy recurrida por el Ejecutivo local y que según sospecha el Venegá podría ser el motivo de la modificación puntual llevada a cabo hoy. La sentencia preocupa en el Consejo según los nacionalistas y de ejecutarse podría suponer indemnizaciones millonarias por las que desde el bloque piden responsabilidades. Dentro del Venegá pensamos que la responsabilidad en este caso tanto del anterior alcalde, señor Gato, como del señor Blanco, que en aquel momento era consellero de Urbanismo, e mesmo como a portavoz do Partido Popular Ángeles Díaz, que a día de hoxe está apoyando esta modificación do plan convertida para o Venegá en un fraude de ley, pues creemos que alguien terá que dar explicacións tamén, igual que cando ganan, venen aquí a que desaplaudan coas orellas, alguien terá que dar explicacións. Además, el bloque denuncia que el gobierno está llevando a cabo una política de apisonador al tener en consideración sólo 20 de las 775 alegaciones presentadas por los vecinos. 70 niños de educación infantil y primaria del Colegio Rural Agrupado de Narón se desplazaron hoy hasta la zona de la Cooperativa del Val. El objetivo, pues conocer cómo se plantan los pimientos, seguirán paso a paso y quién sabe si entre ellos en el futuro se encontrará algún agricultor. El pimiento del Couto es una seña de identidad de Narón y desde hoy lo saben también los más pequeños. Y es que 70 escolares del Colegio Rural de Narón participaron hoy en una plantación colectiva de este producto. Las iniciativas de acercar o que produce as cooperativas como la Cooperativa del Val para no ser importante que chegue aos nenos porque é o futuro do Concello. Estos nenos que a mayoría provenen das zonas rurales, pues claro que é importante que les vexan cómo se fai a producción, cómo se chega a probar. Probaran moitas veces o pimiento del Couto, pero non sabía cómo era o seu desenrolo. Una lección sobre agricultura en la que os nenos aprendieron todo o proceso de cultivo deste vegetal desde que se planta hasta que se recoge. Todo para poner en valor o pimiento del Couto que já tiene reconocida a indicación geográfica protegida. Intentamos, pues, facer un día, un día para eles de, digamos, de cambiar, cambiar un pouquinho que clases por un pouquinho de ape de campo. E, bueno, falado con os profesores daqui do Colesio do Val, neste caso, e, pues, todos nos parece unha idea boa e, ao final, pues, traemos os abaixo a enseñarles un pouco e que les sepa antes de pequenas, pues, enseñarles un pouquinho, por lo menos, o que é o sector agrario. Un día festivo para os niños, quienes tamén aprendieron nociones básicas sobre o sector primario. Bueno, e, desdenado, nos vamos ahora hasta Ortigueira porque os vecinos deste municipio tendrán máis información acerca do programa Líder. En a jornada de hoxe se inauguraba unha nova oficina para informar e asesorar acerca das subvenciónes a as que poden acceder se desean poner en marcha proxectos para potenciar e dinamizar a villa. Entre elles, proxectos relacionados, por exemplo, con o turismo. Costa Noroeste estrena hoxe nova oficina en Ortigueira. A entidade se encarga da gestión de 3,7 millóns de euros de fondos europeos do programa Líder 2007-2013. Cuenta desde hoxe con estas novas oficinas grazas a un convenio de colaboración firmado por esta entidade e a Agencia Gallega de Desarrollo Rural. A oficina tendrá como objetivo facilitar a gestión e acercarla a la población, así como posibilitar a dinamización en todo o territorio de actuación. A apertura da sede de Ortigueira se presenta como unha oportunidade única para difundir a filosofía do programa Líder basada en a potenciación do territorio. E hoxe en nosa sección do Concello Informa les hablamos de un concierto que se va a celebrar este sábado en el Teatro Jofre. É o de la gaitera Cristina Pato la cita a partir de las nove de la noche. A gaitera Cristina Pato actuará este sábado no Teatro Jofre a partir das nove de la noite e un dos concertos que trae a cidade o programa Xacobeo Raíces. Cristina non estará só a subirase ao escenario co seu antigo grupo Mutenroy do que foi gaitera nos seus inicios musicais. Ela quere render a súa pequena homenaxe a quen lle deu oportunidade de desenvolverse como gaitera solista Carreira que iniciou en 1999 co seu disco Tolemia. E farao cando se acaba de estrear o seu último disco de Galicia en Conexión unha composición a medio camiño entre a música clásica e a galega. Un disco que según Cristina Pato non tenga atado